No sé para qué volviste Si ya empezaba a olvidar No sé si ya lo sabrás Lloré cuando vos te fuiste No sé para qué volviste Qué mal me hacé recordar La tarde se ha puesto triste Y yo prefiero callar ¿Para qué vamos a hablar? De cosas que ya no existen No sé para qué volviste Qué mal me hace recordar Qué pena me da Al saber que al final de este amor Ya no queda nada Solo una pobre canción Da vueltas por mi guitarra Y hace rato que te extraña Mi samba para olvidar Mi samba vivió conmigo Parte de mi soledad No sé si ya lo sabrás Lloré cuando vos te fuiste No sé para qué volviste Qué mal me hace recordar Qué mal me hace recordar Que no me hace recordar Es que te corto Da vueltas por mi guitarra Y hace rato quede extrañada Mi samba para olvidar